Mujeres solteros, levantan los solteros, solteros, de la mano arriba, de la mano arriba, y todos estos hombres solteros, y todos estos hombres solteros, solteros, y las chivas son igual. Bonita más, bonita más, todos quienes vuelvan, a los que ven, a ver, a ver, ¿Dónde está la parejita más fina este pérdole? Vamos a visitar a la familia, para el pueblo. Ese es Raúl, y ese es el sueño de prima. ¡Vamos, que se ve! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, que se ve! 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 ¡Vamos! ¡Los ramos! ¡Vamos! ¡Hora! ¡Morral el saludo para la familia, el señor Padre! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Suficiente ha sido una vida grande entre los dos Para que así le da un cariño tan sincero Para que así le da un cariño tan sincero Para que así le da un cariño tan sincero Para que así le da un cariño tan sincero Para que así le da un cariño tan sincero Para que así le da un cariño tan sincero Para que así le da un cariño tan sincero